Música Estos activos mi gente aquí haciendo lo que es Los Años Dorados 2023, Agosto 2023 La salida de Lomenas, estamos un poquito estariados Porque la luz no la hizo Pero ya, vamos para la calle pronto mi gente Estamos armando aquí el verdadero Cruzacalle Con el que lo diablos hoy Van a hacer sus videos Música 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 Estos activos mi gente, vamos a la calle ahora Para la calle, mi gente, la calle. Mira acá lo que hay, mira acá lo que hay. Año Dorado 2023, florecita. Team Florecita. Vamos para la tablita ahora. Año Dorado 2023, florecita. Año Dorado 2023, florecita. Año Dorado 2023, florecita. ¡Suscríbete! 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 ¡Te va a dar chocolate! ¡No hay chocolate! ¡Katecoin! ¡Suscríbete! 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 ¡Lámonos en el 50! ¡Jámonos en el 60! muchas gracias ¡Tíralos, tíralos, tíralos! ¡Gay! ¡Vamos para adentro, vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Gayos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Gay, dale, dale! ¡Vamos para adelante! ¡No te lo mejoras! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Gay! ¡Vamos para adelante! ¡Gay! ¡Gay! ¡Queda separado ahí! ¡Queda separado ahí! ¡¡Y ahí! ¡Bien! ¡Vamos a Joplin! ¡Vamos a Joplin! ¡A ver! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Preduce, ¿qué hizo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Wilow! ¡Wilow! ¡Echa para atrás, Willow! ¡Echa para atrás! ¡Para que te la pasas a la gente en el mundo! ¡Si ha hecho para atrás, Alem! ¡Cala, Baja la ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es ELINNA, NAMA! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!